El aumento es de un 2,4 o 2,5% en las naftas, lo cual no... Si hablamos de pesos, estaríamos hablando casi de tres pesos. Pero bueno, el primer aumento del año, estamos a marzo, si tenemos que comparar con el año pasado, que estaba ante el tercer aumento ya, es como que se ha estabilizado un poco la cosa. El último aumento fue en diciembre, pero este es el aumento de combustible solo en naftas, no en gasoil. Ajá, sí, ok. Y esta situación, imagino que ya viene sintiendo un poco la merma en el consumo, o no, ¿cómo es esa situación? No, es como que está todo muy calmado, porque generalmente los aumentos que hemos tenido estos tiempos atrás, era como todo más, la gente escuchaba aumentos y se armaba una cola impresionante, ¿no? Y esta vez no fue así. No fue así. Estuvo muy, muy, muy tranquilo, está muy tranquilo. Muy raro. Y, digamos, ¿y tienen hablado, saben a futuro cómo va a continuar esta escala de aumentos? Esta complejidad que es todo esto y lo que está pasando desde hace ya un tiempo, uno no puede saber a ciencia cierta jamás que puede llegar a pasar. Más en los tiempos que vivimos, que es muy arbitrario todo, ¿no? O sea que podemos ir a un kiosco y dar 170 pesos y te haré ello y vas al otro kiosco y te haré 130. Claro. O sea, ya no se puede saber nada. Claro. ¿Qué puede llegar a pasar? Y esto, digamos, el hecho de que por ahí el año pasado ustedes sabían cuándo aumentaba y este año no, y hubo estas postergaciones por parte del gobierno nacional, ¿perjudica a las estaciones de servicio? No sé si perjudica. O sea, estamos hablando de YPF, que tiene un 77% más de lo que es la venta de combustible a nivel país. Yo creo que perjudicar es más complejo la respuesta, ¿no? Vivimos en Argentina, igual. Ya es complejo. Ya es complejo y es complicado. Así que la verdad que no sabría bien responderte a esa pregunta, ¿no? O sea, estamos perjudicados todos en Argentina. No es fácil. Tal cual. Así que, bueno, eso sería... La situación. Aumento a las naftas, el gasoil sigue igual. ¿Y no hay anuncios o no hay ninguna estimación que plantee un aumento en el gasoil? Por el momento, no. Ok. Por el momento, no. Bueno, muchas gracias. No, por favor.